Buenas tardes, hemos bajado pistolas, hemos parado en el jace y que me encuentro, como de costumbre toda la basura, los caminantes nos critican a los ciclistas, les rompemos con las bicis, las sendas, que echamos mierda, pero ellos vienen y creen que colgando la mierda en un árbol se la va a llevar alguien, y aquí se queda, muy bueno. Luego los ciclistas somos los que destrozamos el monte y la liamos parda.